Un día, Dalman recibe el libro Mil y Uno Noches, y él fue subiendo las escaleras y rompe su cabeza. Él cree que ve un murciélago o un pájaro, pero realmente él se cayó. Después que se cayó, tiene que ir al hospital donde tienes un herido en la cabeza. Y cuando está en el hospital, tienes muchos sueños e imágenes del libro Mil y Uno Noches, y la realidad y su imaginación, Juan no puede distinguir entre los dos cuando es en el hospital. Y después del hospital, él viaja al sur en un tren. A su granja. Y en vez de llegar a su granja, llega en un pueblo. Y fue a un restaurante y bebe mucho vino roja. Sí, mucho. Y quiere luchar con un gaucho. Sí. Un gaucho. Pelea ahí afuera el restaurante. Y él está un héroe, porque él... Hay más honor en una ducha con cuchillos de una muerte en el hospital. Muy bien, muchas gracias.